A continuación vamos a hacer la derivada del seno de 3x-1 elevado al cubo. Como veis aquí la función está elevada a una potencia, pero nosotros siempre tenemos que empezar haciendo la derivada de la trigonométrica, la derivada del seno. Por tanto, y' será igual a la derivada de la función, por tanto, 3x-1 al cubo, que lo tendremos que derivar, por coseno de u, es decir, coseno de lo mismo. De 3x-1, todo al cubo. Una vez que tenemos planteada la fórmula ya de forma teórica, tenemos que seguir derivando. Y aquí tenemos para derivar una función elevada a un número, por tanto, aplicamos la fórmula de una función elevada a un número, que nos dice que pongamos el número o exponente, que es el 3, por la función elevada a un grado menos, 3x-1 elevado al cuadrado, por la derivada de la función, por la derivada de 3x-1, y por lo que tengo, a continuación, coseno de 3x-1, todo al cubo. Ya solamente nos queda derivar este binomio, que es muy sencillito. Todo lo demás permanece igual, por tanto, 3 que multiplica a 3x-1 elevado al cuadrado, por la derivada de 3x, que es 3, la derivada de 1 es 0 y ya no la ponemos, y por el coseno de 3x-1, todo al cubo. Vamos a simplificar un poquito, multiplicando estos dos números, el 3, por el 3. Y para finalizarnos, quedará 3 por 3, 9, que multiplica a 3x-1 al cuadrado, por el coseno de 3x-1, todo al cubo. Esta derivada queda terminada, no se puede simplificar más.